Hola y bienvenidos a Topaze, estuvo 14 años en Europa, debutó con la Blanquirroja a los 18 años. Es uno de los pocos casos de jugadores que participan primero en una selección mayor y luego en primera división. A los 30 años llega Boca Juniors, en teoría para ganarlo todo. De lejos sus mejores momentos los pasó en Alemania. Aquí permaneció alrededor de 11 años entre el Schalke 04, San Pauli y el Entras Frankfurt. Después diría que tomó malas decisiones a la hora de elegir el equipo. Pasó con bastante irregularidad por Rusia, Grecia, Suiza y Ucrania. Puntualmente entre la segunda mitad del 2017 y 2019 no pudo completar 10 partidos por temporada. Si hablamos de competencias internacionales, solo disputó la Europa League con el Entras Frankfurt en el 2013. En selección la historia es totalmente diferente. Entre amistosos y oficiales ha completado más de 50 juegos. Los logros más llamativos son un tercer lugar en la Copa América del 2015 y un subcampeonato en la del 2019. Al final, algunas polémicas suspensiones y su falta de continuidad en clubes lo terminaron alejando del equipo de Gareca por más de 3 años. Así que se perdió el Mundial de Rusia. Sin embargo, en la Copa América de Brasil tuvo un retorno por todo lo alto, al ser una de las principales figuras para llegar a la final del torneo. En el Dinamo de Kiev nunca pudo jugar simplemente porque al entrenador parece que no le gustaban mucho los jugadores extranjeros. En el equipo de Miguel Ángel Ruso pelearía un puesto con Carlos el Cali Izquierdozo, quien fue uno de los más regulares en el 2019. Estuvo presente en 11 de 12 encuentros por Copa Libertadores. Por izquierda tenemos a Lisandro López y al paraguayo Junior Alonso. Vamos a ser sinceros, de lejos el Kaiser es más. Si bien casi siempre ha jugado como central por derecha, para suerte suya el Cali Izquierdozo también lo ha hecho por izquierda. Aunque por jugar en Boca estoy seguro que hasta de arquero la haría. Para nada es un secreto que es un jugador vehemente y muchas veces se excede en el juego brusco. Hasta el 2019 acumula 11 expulsiones. Vendría a ser más o menos una por año, nueve por doble amarilla y dos por roja directa. En resumen considero que no debería tener mayores problemas para hacerse un lugar en el equipo CNS. Es un central con buena presencia física, va bien por arriba pero es un poco lento. Digamos que realiza el trabajo sucio y siempre hace lucir mejor a su acompañante en la saga. En Perú lo hizo con Luis Abrán en la Copa América de Brasil. Pienso que su carácter y estilo de juego van de la mano con lo que Boca exige. De todas maneras debido a sus antecedentes los rivales van a buscar provocarlo. Para mí el León ha demostrado que ya no cae tan fácil en ese tipo de juegos. Lo cierto es que Boca realmente no necesitaba un central. Así que León tendrá que sobre exigirse para demostrar que su fichaje fue una buena decisión. Lo que el equipo de Russo requiere urgente es un centro delantero con jerarquía internacional. ¿Y para ti? ¿Cómo le irá al Kaiser Zambrano en Boca Juniors? Te invito a que me sigas en mi cuenta en Instagram Autopase20. Todas las semanas breves análisis sobre algunos de los fichajes más llamativos. Y pronto los resúmenes de la fecha del torneo de apertura. Si deseas contenido netamente sobre fútbol internacional puedes darte una vuelta por Autopase Mundial. Te dejo un ejemplo al final del video. Y este video ya con 4 saludos. Tenemos a Emerson González, a HBC, Giancarlos Rodríguez y Gianpaolo Lara. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video regalame un like. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram y animarte a ver más contenido. Bueno eso sería todo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!